Música Amigos nosotros continuamos con muchísimo más de Actualizando a través de Somos Televisión redes sociales activas para que ustedes puedan interactuar con nosotros en Twitter estamos como Actualizando Piso y nuestro correo electrónico somosactualizando arroba gmail punto con así de sencillo ustedes podrán hacer sus comentarios oportunos sugerencias o alguna opinión que tengan en relación al tema que vamos a estar debatiendo en esta tarde en esta oportunidad permítanme presentarles Héctor López médico ginecops tetra de nuestra ciudad y bueno él va a estar debatiendo un poco junto a nosotros un tema que ustedes solicitaron a través de nuestras redes sociales inflamación del cuello uterino enemigo oculto bienvenido Héctor muchas gracias Carlos por tu invitación gracias a la audiencia por estar atento a este programa y bueno la idea del programa por lo que estuvimos hablando es extendernos un poquito o explicar un poco lo que es esta inflamación del cuello uterino o también llamada cervicitis ok que como tú dices es un enemigo oculto ya hablaremos por qué exactamente hoy vamos a estar hablando de esa afección que bueno sufren la mayoría de las mujeres es muy común pero vamos a definir un poco qué es la cervicitis para comenzar por allí si bueno empezando para que los que no sepamos nos ubiquemos el cuello uterino es la porción inferior del útero la cual sufre muy frecuentemente estas inflamaciones y las causas son muy variadas entonces por el hecho de ser tan inespecífica las causas es que más debemos ponerle atención tenemos un síntoma que puede ser producto de simplemente de la menstruación o alguna infección o algún padecimiento mucho más importante tipo cáncer exactamente ya la gente se hace sentir y lo hicieron al momento de proponer este tema para que sea debatido y ampliado en nuestro espacio en relación a los síntomas que puede sentir una mujer al momento de estar padeciendo de bueno llamarlo de esta enfermedad o de esta afección si, 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 entonces los síntomas como te estoy diciendo son muy variables pueden empezar desde las simples molestas, incomodidades, dolores, irritaciones, alteraciones del flujo y también sangrados irregulares o anormales que se distan de la normalidad para cada mujer dependiendo de la edad exactamente estamos hablando quizás de la inflamación del cuello uterino causas no muy específicas comentaba, pero vamos a nombrar algunas quizás la pérdida eventual o ocasional de un bebé puede ocasionar esta afección en el útero que puede causar esta, o cual es el caso más común que se puede visualizar bueno, tenemos dentro de los más comunes tenemos las infecciones vaginales y cervicales que nos producen inflamación de toda esta área también tenemos patologías que son del área ginecológica y del área obstétrica entonces dentro de las ginecológicas, como te dije, las infecciones son las más frecuentes también podemos tener lesiones o patologías no infecciosas tipo neoplásicas, displásicas y cancerígenas que también nos producen este tipo de alteraciones y la inflamación es simplemente como una manifestación, una expresión de que algo está normal en esa área exactamente, estamos hablando entonces de que hay diversos componentes que pueden ocasionar este daño pero también vamos a hablar un poco del cuidado que debe tener la mujer al momento de o para evitar o prevenir este tipo de afecciones tanto otras afecciones que existen tal vez, bueno, recurriendo al médico teniendo una higiene personal un poco adecuada ¿cuáles son las recomendaciones más comunes? Sí, como lo empezaste mencionando, bueno, por supuesto la higiene personal es básica en toda zona corporal, ¿ok? y mucho más, lo vemos muy patentemente en esta área también tenemos personas que tienen bajas las defensas que tienen enfermedades sistémicas que les pueden ocasionar este tipo de es un factor de riesgo más asociado también tenemos tratamientos médicos muy fuertes o que afectan todo el sistema tratamientos hormonales que nos alteren ese ecosistema también podemos tener pacientes que han tenido alteraciones menstruales o alteraciones de sangrado que nos produzcan inflamaciones, irritaciones a repetición y bueno, también podemos asociar cualquier objeto extraño que pueda lesionar o chocar en esta zona genital Cuando estamos hablando de la inflamación del cuello uterino estamos hablando quizás de que es posible o se tiene riesgo de padecer de cáncer en la zona Sí, sí, claro que sí fíjate que este cuello uterino es tan famoso o es tan nombrado, ¿por qué? porque en el cuello uterino es donde precisamente se inician la mayoría de las enfermedades de las infecciones del útero Entonces, si nosotros periódicamente los estamos vigilando, los estamos controlando podemos ver un reflejo de cómo está la zona en general Si tenemos un cuello sano, podemos tener una muy buena tranquilidad de que el resto del útero está sano Si detectamos algo a este nivel, podemos frenar a tiempo cualquier enfermedad o patología ¿Cómo hacemos si en el caso de las pacientes hay muchas infecciones en el área del útero que no presentan alguna sintomatología, alguna muestra de que están presentes? ¿Cómo se hace en ese caso para también estar en control y poder evitar afecciones mayores como lo es la inflamación del cuello uterino, quizás algún cáncer o alguna otra afección que pueda traer daños mayores? Sí, correcto. La inflamación, el dolor y las molestias es algo muy fácil de notar pero muchas veces hay enfermedades que no se notan y por decirte la más grave el cáncer cuando ya lo notamos generalmente es porque ya está muy avanzado lamentablemente es así. Entonces, ¿cuál es la mejor prevención? Bueno, la visita periódica anual al ginecólogo para estar revisando la zona del cuello uterino a través de la citología, la colposcopia, el examen físico que nos permitan descartar cualquier tipo de lesiones a este nivel. ¿El tratamiento que se lleva a cabo cuando esta afección está presente dentro del cuello uterino va de la mano de algún tratamiento quirúrgico, de alguna práctica un poco más invasiva o solamente con medicamentos se puede mejorar esa afección que se está presentando? Sí, Carlos. Mira, la mayoría de las veces si detectamos las patologías en sus primeras fases, en sus primeros niveles, la mayoría de las veces es de resolución y tratamiento médico, pues generalmente. Salvo que ya haya algún tipo de anomalías, displasias o lesiones precancerosas, ¿ok? Pueden caer dentro del rango quirúrgico. Todo depende del momento en que hagamos el diagnóstico. Exactamente, Héctor. ¿Cómo crees tú o cuál crees tú que es el balance que nos puedas ofrecer de acuerdo a tu amplia experiencia dentro de, bueno, dos centros médicos sumamente importantes a los cuales, pues prestas tu servicio, una cantidad y una cartera de clientes también y de pacientes increíbles que, bueno, han tenido grandes resultados con ser tratados en tu consulta? ¿Cuál crees tú que sería el balance? ¿Cuántas mujeres de cuántas estamos hablando pueden padecer de esta enfermedad o anomalía o patología? La inflamación cervical es un síntoma muy, muy común, ¿ok? Gracias a Dios, actualmente, bueno, en una paciente bien controlada, bien llevada, generalmente es difícil que se nos escape una patología o que no podamos detectar a tiempo, ¿ok? O sea que si con un buen control médico, periódico, ¿ok? Gracias a Dios, tenemos muy buenos porcentajes de salud o de detección a tiempo de este tipo de patología. ¿Esto se puede tan solo con una citología y un tratamiento, un examen especial que se deba realizar para poder visualizar, pues, quizás la inflamación? Sí, bueno, aparte de la citología, que es como el método de pesquisa más inicial o más común, ¿ok? También tenemos la vaginocorposcopia, ¿ok? Que es un método, usamos un aparato óptico especial, usamos unos colorantes y revisamos cómo está la estructura de ese coyuterino y eso nos complementa el resultado de la citología y muchas veces detectamos lesiones o patologías que se nos pueden escapar a la citología y a veces tenemos que tomar bióxias o realizar tratamientos quirúrgicos sobre las lesiones. Estos tratamientos suelen ser dolorosos, son tratamientos que no causan ninguna molestia en la paciente. Háblanos un poco, descríbenos cómo es esa situación en ese caso. Bueno, cuando ya se nos escapa la parte médica que tenemos lesiones que hay que erradicar completamente el coyuterino, ¿ok? Podemos usar, en primer lugar, bueno, las cauterizaciones eléctricas, químicas o térmicas sobre el coyuterino, que producen, sí producen molestias tipocólicos a nivel del útero, ¿ok? Pero generalmente la mayoría de esas pueden ser aplicadas o colocadas en el consultorio, pues. Ya difícilmente, vos dijiste, que se escape algo una paciente que haya mucho tiempo, que no se haya controlado, que tenemos muy avanzado lesiones, si hay que tratar las niñas del pabellón, pero en su mayoría sí pueden ser tratadas. Exactamente, nosotros estamos conversando con Héctor López, él es médico ginecobstetra de nuestra ciudad y, por supuesto, nos está aclarando un poco esta situación de la inflamación del cuello uterino. En la próxima parte nosotros estaremos hablando de muchísimo más de este tema interesante, así que vamos a la pausa comercial. En instantes seguimos conversando, Héctor. Claro que sí. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.